Desde nuestro lugar, como integrante de la Comisión de Género, explicar que la postura esta de no parar es nuestra. Y bueno, decidimos no parar justamente para que se visibilice la ausencia de la mujer y solamente de la mujer en su puesto de trabajo, ya que es la consigna a nivel internacional de este paro. ¿Cómo ven el apoyo de los compañeros aquí? Hay posiciones distintas, ¿no? Porque de un lado los sindicatos señalan como un paro, como forma de apoyo. Entonces, ¿eso cada uno puede tomar como para sí o no? Y también decir que no es una guerra de los sexos, ¿no? Como decir, sino dar visibilidad a un grupo de personas que la mayoría de sus trabajos son invisibilizados. Nosotros tenemos, por ejemplo, ciertos datos que en la universidad altos grados, tanto en nivel docente como en nivel no docente, los altos grados son ocupados por varones de los cargos. Entonces, esos son datos que no somos nosotros que estamos criando, sino que la propia universidad está diciendo cosas en relación al género, ¿no? Diciendo quién son las personas calificadas para ocupar ciertos cargos y estos grados altos en general son ocupados por hombres. Entonces, la idea de también no parar es para dar visibilidad a qué funciones ocupa la mujer en la universidad. ¿Creen que aquí va a hacer falta la figura femenina aquí en el CUR el 8 de marzo? Y por supuesto que sí. Y justamente para que sea un poco más gráfico este planteo, lo que queríamos comentar es que cuál es la función que cumple el varón que no para, pero apoya la iniciativa de este 8 de marzo. La función del varón es colaborar para que sus compañeras puedan participar de este paro y de todas las actividades que se desarrollan durante este día. ¿Cómo se puede colaborar? Cada varón sabrá cómo hacerlo, desde el ámbito laboral hasta el ámbito familiar. La idea es que los varones apoyen a las mujeres en esos espacios para que ellas puedan sentirse libres de realizar todos estos actos que están desarrollando, que se van a desarrollar el 8 de marzo.